Con éxito culminó la segunda versión de Expo Confasesar, una feria creada por la Caja de Compensación Familiar del Cesar, que sirve como vitrina para emprendedores y empresarios locales. Sueño cumplido, cuántos expositores, cantidad de gente impresionante, cada vez mejor. Pues la experiencia del año inmediatamente anterior nos permitió potenciar toda esta gama de emprendedores que hay en Valledupar, convocarlos con más tiempo. Hoy es una jornada maravillosa. Empezamos desde las cinco y media de la mañana con una alborada para alegrar el ambiente, para ponernos a tono. Luego abrimos desde las seis de la mañana con una jornada recreo-deportiva en las instalaciones del Complejo Deportivo Confasesar. Inmediatamente, pues con todas las dificultades que se presentan por la ola de verano que está atravesando nuestra región, abrimos nuestro mercado campesino con el apoyo de muchos gremios de la región, de algunos empresarios. Hemos estado ofertando esos productos de la canasta familiar y así apoyar para que nuestros campesinos puedan impulsar la venta de sus productos directamente. La feria se nos creció. Es más, la gente nos está pidiendo que por qué no lo hacemos durante dos días o dos veces al año. Pero primero queremos adquirir la experiencia para poder garantizar a todos que los eventos, como siempre ha hecho Confasesar, estén a tono. Esta es nuestra segunda experiencia. Contamos con más de 100 emprendedores en el gran pabellón del Coliseo del Colegio Confasesar, más de 50 participantes en el pabellón de la gastronomía, más de 50 participantes en nuestra Feria de la Salud. Tenemos empresas afiliadas del sector financiero, del sector de electrodomésticos, del sector de la automotriz. Además, pues contamos con la gran Feria de la Empleabilidad. Y este año que quisimos sorprender a toda la ciudad con nuestro gran stand de turismo de Confasesar, con unas alianzas que hicimos con prestadores de turismo a nivel nacional, para que tengan acceso a una buena oferta turística nacional, internacional y local y a muy buenos precios.